¿Qué haces aquí? Hola, Mónica. Vení a ver a Carlos. ¿Cómo estás? Mal. No quiero verte. Bueno, ninguno de esta habitación. Mónica, entiendo que este es tu gusto. No, tú no entiendes nada de esta familia. ¿Por qué no dejas de mentir? Eres una mentirosa y una falsa. Mónica, no vale la pena que te enfrentes a una persona tan desagradable. Anda, venga, que te voy a acompañar a buscar un taxi. Sí, porque no quiero estar en la misma habitación que esta persona. Ana, será mejor que te vayas. Ya has visto que no eres bien recibida. Vengo a ver a Carlos y no a ti. Así que si no soportas mi presencia, vete tú. Yo no me voy a ninguna parte. Eres tú la que está de más aquí. Mira, Gabriel, eres un cínico y un hipócrita. Mira, tú lo planeaste todo, ¿verdad? Tú cogiste lo primero que tenías a mano para golpearle en la cabeza. ¿Otra vez con tus teorías del falso atraco? Mira, Ana, que te quede clara una cosa. Yo no tengo la culpa de que mi hermana está así. Yo no le golpeé con el pisapapeles. Vaya, yo no he dicho nada de un pisapapeles. ¿Qué... qué dices? Pues que te has delatado tú solo, Gabriel. No, no. A ver, yo hablé con la policía. Yo mismo vi el pisapapeles manchado de sangre cuando recobré la consciencia. Así que no veas fantasmas donde no los hay. Sé que fuiste tú. Y haré lo que sea para demostrarlo lo que sea. No hay nada que demostrar. Nada. Así que, ¿por qué no te vuelves a tu cuartucho de la pensión a la villa y descansas? ¿Me has estado siguiendo? Solo quería saber que estabas bien. ¿Todavía sigues aquí? Ana ya se iba, ¿verdad? Sí, ya me iba. Cariño, te quiero.